Dos jóvenes comunicadores populares denunciaron haber sido agredidos por el periodista Noé Pernía mientras grababan la marcha concentrada en la esquina del chorro en horas de la tarde de este martes. Mi nombre es Johan Pérez Lugo, yo soy productor de Katia TV. Yo vengo a formular una denuncia contra el señor Noé Pernía, periodista de Radio Caracas Televisión, quien nos agredió en la marcha que se convocó por la oposición el día de hoy en la esquina del chorro, que fue una marcha universitaria que llegó hasta la esquina del chorro, hasta la sede del Ministerio de Educación Superior. El señor llegó y se nos acercó, nos dijo que nosotros éramos unos espías, que nosotros cumplimos labores para una televisora comunitaria que le sirve a la comunidad. Y el señor llegó y nos rompió la cámara porque simplemente dijo que éramos unos espías que veníamos a la marcha a buscar información. El señor llegó, se acercó y me partió la cámara. Simplemente el señor llegó y nos dijo que supuestamente éramos unos espías y agarró y nos batuqueó la cámara. Aquí tengo la prueba. Oye, ¿estás espiando? Mañana vamos a reunirnos a las 5 de la tarde en la televisora comunitaria del Oeste, en Catea TV, y le hacemos un llamado a todos los medios comunitarios alternativos, a todas las organizaciones sociales que se quieran acercar a la televisora, que vamos a tener una reunión porque vamos a planificar mañana una marcha y un documento en cuanto a todos estos atropellos que hemos sufrido los medios comunitarios y alternativos.